Pues aquí seguimos señoras y señores en directo la 1 y 20 de la tarde, seguimos en el chiringuito quinto centenario aquí en nuestra playa de las piletas. Bueno, yo cada día os invito por supuesto a que disfruten de nuestro chiringuito, de este magnífico chiringuito que nos acoge día a día con este programa. Les invito a que disfruten de nuestras playas que son preciosas y maravillosas y que disfruten de nuestra gastronomía porque qué mejor gastronomía que la de la capital española de este año que es Sanlúcar de Barramera. Pues de gastronomía vamos a hablarles, claro que sí, pero de una gastronomía algo más especial. Vamos a fusionar lo que es la gastronomía con la pintura. Dos grandes artistas, cada uno en su género, van a realizar y van a organizar este evento. Vamos a hablar con uno de ellos, con nuestro chef sanluqueño, con Jesús Márquez, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, Jesús, décimo arte, ¿se le ocurrió organizar este evento? Bueno, muchas gracias por dar artista. Yo soy cocinero, el artista es Gary. Artista en tu parte, Jesús. Bueno, ¿qué me has preguntado? Que sí fue décimo arte el que se le ocurrió organizar este evento, que la verdad es que es diferente, es algo muy original. Pues fue todo casualidad. El artista sanluqueño Gary Coix, que es el pintor que nos va a acompañar en este evento, pues estuvo en Espacio Décimo Arte. Y ya ahí fue cuando enlazamos un poco, relacionar un poco lo que es la cocina con la pintura. Ya también le comenté que quería hacer algo de moda y cocina. Entonces, pues ya salió la idea y él también tenía en la mente de pintar con productos culinarios. Es decir, utilizar desde el rojo de la remolacha, o utilizar el verde del perejil, o la sangre de toro, o utilizar una serie de ingredientes culinarios que luego se utilizaría para pintar. Claro. Entonces la idea va basada en utilizar ingredientes que vamos a utilizar para un menú, que ya está el menú prácticamente terminado. Bien. Y parte de esos ingredientes utilizarlo en directo. Los va a utilizar él para pintar. Para pintar. Va a pintar en unos rollos de folio y va a ir pintando y cortando, pintando y cortando. Y vamos a hacer una obra de lo que es el evento, que luego la idea es conservarla y tenerla como el evento se llama, que se llama Meraki. Meraki, sí. Qué maravilla, bueno, qué maravilla, Jesús. Entonces, este evento que va a tener lugar, por cierto, tenemos el cartel, cuando quieran mis compañeros lo pueden poner. Vamos mirando cómo podemos reservar también, porque, claro, supongo que el recinto es el Hotel Arbariza, al ser un recinto más reducido, tiene que haber una reserva, ¿no, Jesús? Pues sí, mira, en el mismo hotel se pueden comprar las entradas o también hay un número de teléfono para hacer la reserva. Sí, tenemos ahí el número de teléfono. Y, bueno, el número de entradas es muy limitado porque lo vamos a hacer en un patio. Ese patio de los naranjos que tiene ese Hotel Arbariza, que es una maravilla. Y hay que agradecer también a Paco y Belén, que son los propietarios del Hotel Arbariza, que desde que llegaron aquí a San Lucas estábamos, que hacíamos algún evento, hacíamos algún evento. Entonces ya el patio no te brindas hacer cualquier cosa, sino el patio tiene que hacer algo un poco más espectacular. Entonces, en el momento que surgió la idea de lo que era mezclar la pintura, en este caso con la cocina, con la gastronomía, y aparte también hay que decir que va maridado con unos vinos impresionantes, ¿no? Sí, de mucha chada, leclepate, que yo he tenido la suerte de hablar con él y es una maravilla, con Ale, es una maravilla los vinos que nos trae. Hablamos de unos vinos muy top, es decir, estamos hablando de unos vinos que se elaboran en San Lucas, pero con un sistema francés. Sí. Y ya me estaba diciendo, dime las botellas que va a necesitar porque estoy sin botella, tengo ya poco vino este año. Es decir, ahí demuestra la calidad del vino que tiene. Claro que sí. Bueno, pues entonces vas a hacer ese tipo de fusión. Tenemos música también, Jesús. Claro, la idea también va a fusionar con un tipo de música disco un poco relajante, pinchada en vinilo. Vamos a buscar que no sea todo electrónico, sino que también el vinilo esté presente en el evento. Hacemos una fusión de cuatro, lo que es la gastronomía, la pintura, los vinos y la música. Bien, qué maravilla. Bueno, pues ya sabéis que si queréis disfrutar de este arte en San Lucas de Barrameda, vamos a fusionar gastronomía con música, como bien dice Jesús, con pintura. Es el próximo 12 de agosto, viernes, a partir de las 10 de la noche, Hotel Albariza, que también merece la pena sobre todo por estar también y disfrutar de ese maravilloso hotel de Paco y Belén, y disfrutar de la gastronomía. ¿Nos adelantan los platos? Bueno, prefiero aguantar. Ay, no lo vayan sorpresa. Te puedo decir que hay cosas de aquí, un poco mezclado, hay también raíces peruanas, hay toques mezclados. Ah, qué maravilla. También hay alguna sorpresa porque también dentro del menú hay algunas empresas de San Lucas que hacen unos productos muy buenos y también lo vamos a utilizar para... Guau, o sea, que es que va a merecer la pena este encuentro en este enclave y con estos artistas de San Lucas va a merecer la pena. Garico Escueva, todos lo conocéis, evidentemente. Garico Escueva, ha estado con nosotros aquí también en las mañanas contigo, alguna que en otra ocasión, y es un artistazo de los pies a la cabeza, de esa forma tan original que él tiene de crear su propio arte, su pintura. Así que no se lo pueden perder, organizado, como decimos, también por Espacio Décimo Arte, que, por cierto, yo os quiero recordar, y para eso está aquí Jesús también con nosotros, que Espacio Décimo Arte sigue ofreciendo, bueno, pues sus talleres infantiles, su show cooking para adultos, ¿cómo nos encontramos ahora mismo, Jesús? Bueno, pues ahora mismo hay mucha gente en el pueblo, es decir, el pueblo está lleno, muchos eventos, la gente tiene muchas ganas de comer y de beber, que es por el motivo que viene mucho de la gente que viene aquí a San Lucas. Y nosotros pues sacamos un programa todos los meses, en el mes este de agosto, un programa quizá un poco más corto porque hay muchos eventos privados, y nosotros también movemos mucho por eventos privados, sea en exterior o en interior, y tenemos una cartelera corta, en el mes de agosto, con cuatro eventos, ¿no? Pero son eventos buenos, son eventos que, exactamente, tenemos el Lonja Décimo Arte, que ya prácticamente se ha vendido todo, tenemos una noche de leite, tenemos también un taller que mezclamos la cultura mexicana con la sanluqueña, hacemos platos mexicanos sanluqueños, es decir, en fin y al cabo tenemos un programa bastante seguible, que es por ahí cualquiera, y sobre todo son los sábados por la noche. Porque Jesús además no para, te hemos visto también en eventos en el Barco La Pepa... En el Barco La Pepa todavía no he ido. ¿No has ido todavía este año? Lo tengo pendiente, no he podido cuadrarlo porque no me venía bien de fecha. Pero ya te digo que no para Jesús, que de una cosa en otra, Jesús, afortunadamente ahora mismo, la gastronomía en nuestra ciudad, bueno, pues el punto fuerte de San Lucas, no sé si te ha llegado alguien allí al espacio queriendo disfrutar de nuestra gastronomía, porque somos capital española. Pues mira, es algo que estuve el otro día comentándolo concretamente con alguien del Ayuntamiento de Turismo. Es impresionante cómo ha salido al exterior lo de la capital sin darnos cuenta. Porque el otro día, por ejemplo, me vi en una revista multinacionales que sale a nivel internacional, que yo no había visto a nadie de esa revista visitándome, pero lo que puso es que verdaderamente había salido. Bueno, salió la revista National Geographic, Treveler, y salió un artículo que ponía en mi sitio, era mi sitio favorito en San Lucas, era el espacio de Cimo Arte, y yo sin embargo, yo a esa persona no la he visto, pero seguro que estuvo allí. Entonces eso estaba sucediendo, en cualquier momento salimos en La Sexta, en Antena 3, en cualquier televisión, salimos en todos los sitios con gente que se está moviendo por el pueblo. Y la verdad es que la mejor publicidad que podemos tener es esa, que salga sin saber, sin comprar nada, sin hacer nada, sino simplemente porque le apetezca visitarlo, y es una muy buena publicidad que estamos teniendo. Bueno, esperemos que nos dure mucho tiempo, no solo este año 2022, Jesús. Yo creo que sí, porque se están haciendo las cosas bien, por lo menos en la parte de hostelería y gastronomía, te puedo decir que la gente que viene al pueblo se va muy contenta. Tanto la gente que viene para pasar horas simplemente a comer, que le vemos como espolaza al pueblo entrándole por la vía quinto centenario y sale luego a dormir a Jerez, al puerto, Rota o donde sea, y se vienen a San Lucas a comer, sale muy satisfecho, y eso significa que el que sale satisfecho suele volver. Y no se le olvida la tortilla de la mano, no se le olvida el langostino, no se le olvida los productos que tenemos, la amabilidad que tiene la gente que trabaja. Exactamente, entonces tenemos algo que yo creo que se está haciendo bien para seguir. Para que todos los que nos visiten, y los sanluqueños por supuesto valoren nuestra gastronomía, y recuerden San Lucas, no solo nuestra gastronomía, sino nuestra cultura y nuestro arte. Y de eso se trata también este evento, les recuerdo, el próximo 12 de agosto a las 10 de la noche, Hotel Albariza, gastrocultura, pintura de Garicó y Cueva, de la mano también de la gastronomía de Jesús Márquez, décimo arte, música, vinos de nuestra tierra, un poquito de todo, así que ya saben, reserven que no se lo pueden perder. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío. Es un placer tenerte aquí, como siempre. A ti. Nosotros nos vamos a ir a hacer un descansito de publicidad, y no se vayan porque a la vuelta seguimos con más programas, así que descansito cortito. ¡Gracias! ¡Gracias!